No lo intentes, no me busques, solo entiende que no quiero salir ni escuchar la bebé Y está súper tímido ahora, pero por Whatsapp así se le abre el hocico Ya estamos adentro y para variar estamos con la Nachita Esta es tradición, son nuestros amigos Más ratito vamos a hacer una foto crossover porque lo merecemos Primera vez que va a estar todo el equipo completo Sí, que es hermoso Miren el personaje que tengo aquí, Lady Gaga Miren Aquí está la Madonna No, no la Madonna, es Pinkman La Madonna Pinkman Sí, miren Es originalísima en esto Ya me es ¡Tiene glitter! Estoy con los princechitos Disney ¿Ese niño es de verdad? Todos son de verdad Pero de oro El Jota aquí, haciendo de su artista No, no, no ¡Hola mojols! Estoy acá, en Comic Conchile Ya, esta es la de mi blog, así que aquí podemos hablar conmigo Oye, ¿cómo le pasamos con C? Oye, ¿puro qué tomás, güey? ¡Que se cepa se borrachó! ¡Qué horraza! No, él me obligó, él Cache en la mochila de la Mickey Es la más Kimberly Estamos exclusivamente aquí, en la zona gamer Vamos a cachar qué onda con la prince Vamos a dar una vueltita Y de ahí nos vamos a ir a tomar a la casa, ¿cierto? ¡Sí! Menonamarino ¡Nosotros sí! Menonamarino Y me toqué con nuestro amigo de Instagram, etc. Nemesis La de Nemesis sí es un corazón, un amor, es un Hello Kitty Vamos a jugar Estamos brillando la explosión Así que vamos a dejar la camarita, amiga En una misión imposible, ¿vamos a animar lo que es la Comic Con con el Jan? Sí, porque somos los niños símbolos acá Mirá Mirá lo que se están comiendo aquí Esto es behind the scenes Antes que salgan en el escenario Próximo, próximo Lo que se viene Qué lindo tienes tu cámara, mira Si tienes que ver con la patita Vamos a hacer la degustación La degustación Vamos, gracias Vamos a hacer degustación Abre la boca Digámoslo, digámoslo Los favoritos de Manchester Esos son los favoritos Hay que decirlo ¿Es verdad que ganaste un buen? No Chicos, chicos, están aquí en público Estamos en Bobby Estamos en Bobby Dije unas palabras que no son reproducibles pero Pero pasaron peor Es la magia de la televisión Sí, él pasa peor ¿La estaban pasando bien? Muy bien, compadre Muy bien, estamos acá con el cabo Y aquí la sesión de fotos del Hans Y aquí la sesión de fotos del Hans Y aquí la sesión de fotos del Hans ¿Cómo quedó la comida? La raza Todo por culpa de la celíaca Como yo soy Yo soy la celíaca Como yo fui Y aquí la sesión de fotos del Hans ¡Fire! ¡Fare! 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 ¡Eva! Estamos en el segundo día aquí con los chiquillos y hay una fila gigante y estamos súper atrasados con lo de Noa pero... vamos poniéndole el hombro ¡Hola! ¡Soy conmigo! ¡Gracias conmigo en Chile! ¡Nos quiero mucho y con un triple caño aquí! ¡Les doy a todos un... ¡AME! ¡AME! ¡JA! ¡Gracias! ¡Gracias conmigo! Fue un poco asombroso en el principio. Fue muy nervioso. Es solo mucha presencia. Pero mientras estás cerca con los directores de la casta, te sientes muy confortable. Ya, le hicimos corta lo que es con los artistas internacionales. ¡Can saluda nuevamente a los chiquillos! ¡Holi! ¡Saluda ahí! Y ahora vamos a recorrer. Vamos a hacer la pega bien. Esta vez sí. Y después nos vamos a ir a comer para mañana. Al mercado. Nos vamos a ir a comer. Nos vamos a ir a comer los tres. Los tres. Tupi y Parejo. ¡Hola, Italia! ¡Catalona! ¡Hola! Si alguien no viene va a decir nada. ¡Hola! ¡Hola! Como tradición de mis videos, siempre sale con Lady y nada. ¿Cómo? ¿Cómo están? Yo estoy súper feliz. Ayer no puede venir así que hoy día estoy muy contenta de estar acá. De verdad. Me ha pasado súper súper bien. ¿Y cómo va el agotamiento? Mira, más o menos porque ando con unos tacos. Más o menos complicado. Pero yo creo que todavía resisto. Veamos. Veamos. Veamos, veamos. No, no, veamos. La Barbie nunca la veo. Nunca la veo. Esta es una ocasión especial. Y miren lo regia que sé. Esto es verdad, por Dios, Señor Jesús, María José y todos los apóstoles del cielo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Me gustó. ¿Cómo te ha ido? Súper bien. Es que toda la gente está acá. Sí, porque está muy bonito el carro. Por favor. Me encantó. Quiero probarlo. Pero cuando te veo. ¿Cuándo puedo probarlo? ¿Cuándo voy a probarlo? ¿Cuándo voy a probarlo? ¿Cuándo voy a probarlo? En la quincena del otro mes. Voy a pensar. Pero quiero probarlo. Les mando un saludo gigantesco. Ven, ven Piri. Veo la prima. Tienen que probar a mi sopa y potre. ¿No lo invitan en su día? No. Ah, qué nivel. Tienen que ir a probarlo. Ven a probarlo y dale. 10 de 10. Tú no cocinas, ¿verdad? Sí. Todavía, pero te gustaste. No sé cómo Chucha, la voz Pepi, mira con esos lentes. De hecho, yo creo que no sabe con quién está hablando. Ah, ¿cómo no voy a saber? Fantástico y hermoso el rancho. Con Chiwis. Sí, poquito con los chiquillos. Aquí está con los guardianes. 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 Y aquí está. Y aquí está. Y aquí está. Es una de multiparciética, está mujer. Ahí está bien Reggio. Estupendo. Mira la estupenda Reggia. Haciendo el asado. Vendiendo el fuego, miren. Te dejo costumbre. Pero muestra la trajera de la vuelta, por favor. Está una extraterrestre. Soy extraterrestre Sejo ¿Cómo te vio? Oye, ¿cuándo baila reggaetón? ¿Del antiguo o si? Si Dios, así va Tiene que ir a echarle el hacha Un saludo vecino Un sejo del cuello Oye, ¿no hicimos nada a la web? No, cabrón No, cabrón No, cabrón No, cabrón Eres un cáncer Tengo cáncer Tengo cáncer en mi garganta Se llama Rodolfo ahora Buenas 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 Emociones Oye, oye Vamos a hacer un desafío de los dulces Vamos a probar Ya Acá No, no Está muy bueno Está muy bueno La Niki vino a conocer el carrito Llegué a la casa La Niki vino para buscar la credencial Porque yo mañana no voy ahí Así que Ella va a representarme Les contaré que la pasión super bien en Comic Con Estaban todos mis amigos Faltaron más Fue rico Fue bacán haberlo visto todo Reunión de Lucer también Fue rico Fue muy bacán estar con Mario Castañeda De verdad que yo me sentí muy bacán Porque me iban a guiar Si mamón Pero Fue rico sentir a Goku Así como escuchar A Goku hablar Fue maravilloso ¿Cierto? Y eso pues Espero que les haya gustado este mini video No se olviden darle like Comentar el click Un poco más lo dejó Y Eh De pronto se viene sorpresa de fruto Besito Besito Chao